Como vemos, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, que empiezan a surgir las colonias cubanas, las zonas industriales, aquí por la etapa hacia el sur, y por supuesto también en las ciudades universitarias. Lo mismo estaba sucediendo en las principales capitales de América Latina. En la misma década, a finales de la década de los 50, surge el partido de la universidad en México, surge la ciudad universitaria de la Universidad Central en Caracas. Son las imágenes que tenemos ambas, tanto Caracas, como México ya ha declarado incluso Patrimonio de la Humanidad, Caracas desde el año 2000 y la unante de 2006. Entonces, vamos a ver que surge la idea de la ciudad universitaria en este periodo, y que corresponde también a nuevos enfoques en la docencia, que pedían que los espacios físicos se adaptaran a esos nuevos enfoques, de tener las operaciones de las distintas facultades. Así como la teníamos acá, en el centro histórico tradicional, cada una de las facultades con su beneficio específico, surge la necesidad de tener ya una estructura, en la comuna y una organización diferente, y que había venido, por supuesto, su origen también, en las reformas educativas de Córdoba del 2019. Entonces, eso se venía digitalizando ya en lo físico, cuando empezamos a extracionar esa universidad. Entonces, mucho de eso como antecedente, tendría que pasar ya a la problemática que tenemos. Las universidades fueron creciendo, todos conocemos los distintos fenómenos, a través del crecimiento poblacional, de las migraciones a los centros urbanos importantes, de la creciente población universitaria. Este campus que tenemos la imagen, la luz en pantalla, fue diseñado para ver 5.000 estudiantes, pensando en su máxima proyección, y actualmente vivimos acá y hacemos todas las circunstancias, acá hay muchas más de 100.000 personas, todos ellos. O sea que hemos superado la demanda, la cual fue diseñado en un 300% y el modelo de desarrollo actual también ha impactado de una manera muy práctica en la forma en cómo se van, se han ido desarrollando y creciendo estas ciudades universitarias. De tal suerte que en la imagen, que es lo más que lo cuente, nos damos cuenta que el 10% de la población, como consecuencia de este modelo de desarrollo urbano, que centra la capacidad de movilizarse de un punto a otro en el vehículo, tenemos que ver esta imagen, que es más que lo cuente. El 80% de nuestra población, es población que viene a campus todos los días en transporte público, por el PIN, y únicamente el 20% de nosotros tenemos en vehículos. Lamentablemente ese efecto, se encaquina aún más, porque el 20%, el 75% tenemos cada uno en vehículos. Entonces, de tal suerte que lo que está en sur, son áreas que se evitaban a guardar campus, son los estacionamientos que tienen en campos, o sea, además que no las picos, todos los que no las picos, todo lo que está en el país, que es el periferio que está bien, también se llena de lo que está rozado. Entonces, concreta, es una imagen que nos invita a representar mucho, en el sentido de que no es posible que como universidad, le damos gran cantidad real, esa cantidad de metros cuadrados, al simple hecho de guardar los datos. cuando nosotros tenemos otras necesidades mucho más fuertes, pero ahora como ya se han planteado y son conocimientos generales. Entonces, en ese sentido, podemos decir que si bien lo más evidente es el problema del impacto vehicular, realmente no es la relación de los problemas que tenemos. porque el impacto vehicular que afecta, que es un impacto ocasionado por el 20% de la población que afecta al gran equipo. Ahora, todo esto surgió también como consecuencia y como resultado, ¿verdad?, de la moralidad, porque pues solo una persona, o solo dos personas les entendía cómo organizar el espacio. La ortografía también es bastante fuerte, ¿verdad?, está el presidente Luce y Luce Gosa, el humanista que diseñó para Siria. Están dos personas nada más decidiendo una ciudad. Ahora, está el eje, está en el donde ya está la avenida principal, el eje no fundamental, y eso es un fotomontaje que encontré por ahí también, que me parece un superpresidente, ¿verdad?, de antemano ya sabía que esto iba a ser una realidad histórica, ¿verdad?, ¿por qué?, porque por no pensar en otras dinámicas de la conducta humana, Brasilia infinitamente un fracaso, ¿verdad?, porque las primeras migraciones a Brasilia se dieron, aún antes de que Brasilia fue construida, terminada, ¿por qué?, porque la mayoría de los obreros eran hombres y traídos del río y lo primero que atraen es un gran grupo de prostitutas que venían detrás de la dinámica económica que se generaba teniendo a los hombres concentrados ahí, segundo, el efecto y fenómeno que se dio en Brasilia por una analización tradicional, solo en dos, recantando, solo en dos a veces, que los primeros asentamientos informales, los primeros problemas fueron de los mismos obreros que dejaron de Brasilia, de suerte que cuando se daba en Brasilia, en Brasilia ya era un fracaso como la educación tradicional porque ya tenía asentamientos, ya tenía comercio informal, ya tenía todo lo que no querían que tuviera, ya tenía, por haber, ¿verdad?, por haberse limitado a una certificación de la visión de la visión de la visión y que descandaba prácticamente en el criterio de dos meses y por ahí. Ahora, todo esto ha marcado el crecimiento de la universidad en la segunda parte del siglo XX. La planificación del desarrollo de las instituciones de las ciudades ha recaído sobre la responsabilidad de la más de la más de las personas y sobre todo dependiendo de una planificación muy tradicional. Si a esto le sumamos el modelo de los juegos, el modelo de paradigma vigente económico está sentado sobre una sobre un capitalismo que tiene su parte y el consumo de medios que afecta también la forma en como este consumo y este mercado digamos controla el mercado mundial y el desarrollo de las instituciones nos damos cuenta que está en primer lugar el beneficio económico y no los seres humanos. Esto ha traído un exceso consumo de recursos naturales, un exceso en consumo de las oportunidades que todos debemos de tener y en presunto es un modelo de los puntos de vida insostenible desde el punto de vista económico, insostenible desde el punto de vista social, ¿verdad? Desde el punto de vista ambiental es increíble la teoría ecológica que cada uno de nosotros deja con nuestras actividades diarias. Es muy concebible también que actualmente en cuanto a la salud que tengamos que hacer desde hasta 2, 3 horas para ir a los lugares de estudio hasta los lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque el mercado inmobiliario ha decidido que todos tenemos que vivir en carretera a no ser hombre kilómetro 30 y no sé cuánto. Y todos los días a las 5 de la mañana hay que salir y venir acá a la ciudad porque en el centro de la ciudad no son en el centro de la ciudad incluso en el centro metropolitano se concentran las oportunidades y la mayor de la ciudad. ¿Está? Pues todos los días a las 5 de ellas millones de personas tienen que entrar y todos los días a las 6 un poquito de la tarde todos queremos salir. Pero es un modelo que ya no se puede sesionar además es un modelo insostenible para darmos esta fotografía que es más de lo fuente también en la esquina superior derecha que es un departamento que es un departamento en Sao Paulo con su oficina cada uno su oficina de horra su cancha de sed y a la parte una gran tabela. Por supuesto por lo que necesitamos mostrar ejemplos de otro lado porque nosotros en la ciudad de Guatemala incluso también tenemos grandes ejemplos de esta grandes de la ciudad de Guatemala o Sal y por el fuente de Belice Ciudad Ayala por ejemplo de cualquiera cosas que son muy dignas y todo pero que no podemos ignorar que es una realidad que marca el contexto inmediato. Entonces el modelo ya se necesita de buscar modelos insoscribidos desde el punto de vista económico social y ambiental. Entonces ¿qué necesitamos nosotros para ir pensando en una antítesis a propuestas a diferentes modelos? y es con esta gran parte de la la parte de la autoconunidad porque tenemos que irnos formando estas imágenes hasta donde queremos llegar por supuesto que necesitamos en primer lugar plantearnos escenarios que se olviden lo mejor que se pueda para todos nosotros no solo para la comunidad educativa sino para la sociedad en general porque además de tener la universidad somos la única universidad pública la única universidad que tiene por mandato constitucional la obligación de generar este tipo de propósitos a través de la investigación de compartirla en las aulas pero sobre todo de transformar la realidad a través de la función universitaria este es nuestro mayor compromiso entonces necesitamos empujar y que necesitamos que sepamos a donde ir y que necesitamos detener estrategias incluso regionales con toda Centroamérica este año lo que se celebra una fecha importante para la cultura maria y nosotros no estamos preparados como decimos de México por ejemplo o de Mara de El Salvador ninguna México ya presentó que espera recibir solo con este tema más de 12 millones de turistas y nosotros no estamos preparados no tenemos estrategias nacionales tampoco no tenemos estrategias locales la ciudad nuestros municipios creen así a la mano ya no de Dios sino a la mano del mercado porque el mercado es el que va definiendo esas formas de crecimiento y ya vamos a empezar más adelante no se no se desinteresan ni de el mercado sino de la forma en que se ha hecho pero más adelante como una referida no tenemos no tenemos estrategias sectorial con un foco integral no hay políticas públicas claras no hay políticas institucionales institucionales tenemos nosotros un plan estratégico usar 2022 de cuatro grados a media digamos o es aprobada la versión ejecutiva estamos ya a mitad de término desde ese plan estratégico usar 2022 incontinentemente estamos también de cara a un proceso de reforma universitaria coincide perfecto fenomenal histórico porque el plan estratégico usar 2022 debía estarse evaluando ahorita porque está a mitad de término estamos ya justo a la mitad del tiempo en el que el plan fue generado me dije que ya está teniendo las reuniones para evaluarlo pero supongo que eso va a suceder a través de la plataforma de la plataforma universitaria que va a ser una suerte de evaluación de este plan por supuesto para tener bien definido cómo vamos a alcanzar la imagen que nosotros escucharemos cómo vamos a llegar el camino vamos a tomar pero que nos lo tengamos clavo a dónde queremos llegar aquí como dicen cualquier bus nos va a llevar hasta el tiempo lo que es importante es el ambiente de escala desde lo general hasta lo central cada uno de nosotros también debe de tener clara dónde quiere ir es muy difícil como además y necesitar mientras no tengamos eso claro cualquier viento saborable que llega a cualquier lugar entonces desde la coordinadora general de la administración cómo estamos nosotros viendo esto para poder dar respuesta a todo esto que a todos estos retos que se nos plantean bueno obviamente nosotros entendemos que esto debe ser definitivamente un proceso participativo ¿verdad? un diagnóstico que nos permita tener una visión en conjunto una visión en que concluyamos todos por supuesto que se toma como referencia el plan estratégico de esa visión de Dios ¿verdad? se toma como referencia también los objetivos y las metas de esta administración pero sobre todo también es importante lo que vaya a surgir en el Congreso de Reforma Universitaria porque esto a la larga es la parte que va a ser mucho más pacificativa y lo que va a dar valor a los que esto de lo que es de mal ¿verdad? por supuesto que vamos a buscar una social unidad y una sustentabilidad y por supuesto que entonces eso nos demanda que esos ejes enfoques que le hagan a esta estrategia que estamos planteando sean integrales ¿verdad? para poder definir objetivos de las personas específicas ¿verdad? y de esta manera que tengamos políticas programas proyectos bien definidos y bien definidos a donde queremos a la luz de 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 la luz como lo compiezo gracias a los municipios este análisis este análisis debe ser un análisis crítico de la realidad donde vivimos donde estamos ¿verdad? como están nuestros campos nuestras instalaciones ¿verdad? por supuesto que lo que Carlos decía el municipio que no se debe extrañar porque la parte de la pirámide de la necesidad es precisamente en una circunstancia satisfacer las necesidades psicológicas ya después la gente piensa en otro tipo de necesidades y los aspectos específicos por supuesto están pero están más atrás de esta pirámide este diagnóstico lo tenemos que hacer nosotros ante esta situación ¿qué andemos para vivir? ¿cuáles son los medios de producción? ¿verdad? esto tiene mucho que ver con entender y en particular de nuevo que con seres humanos en un intercambio es inherente a nuestro ser porque no podemos entenderlo todo necesitamos alguien que haya nuestra computadora ¿verdad? el intercambio comercial es lo que le ha permitido a la humanidad acceder a la civilización de ahí lo que se cuestiona en este caso el análisis físico se trata son los modelos primero de producción que quieren agotar los recursos y luego los modos en cómo se ha acumulado en cómo se han distribuido el tránsito en el sentido de que el integrado necesita del mercado del mercado de acuerdo y quienes somos nosotros mismos ¿verdad? el intercambio tendría que lidiar sobre este es un y hacerlo desde otras son de la desde la óptica desde la disciplinariedad rompiendo esas conteras de las disciplinas tradicionales que son que también ya de la universidad ilustrada la polerónica ¿verdad? que también ha definido los espacios en los que hacemos conciencia y hacemos investigación y necesitamos interrección ¿verdad? necesitamos que ya no solo el arquitecto es necesario que ya no solo el arroz es necesario que ya no solo el ingeniero químico es necesario para hacer los análisis y que todos se puedan certificar todos somos necesarios para abordar estos fenómenos y todas las misiones nos tienen que permitir generar estos presupuestos pero más a ver de la interdisciplinariedad ¿verdad? porque durante mucho tiempo se hizo mucho el término de la interdisciplina tiene que ser a partir de una plataforma de trans disciplinariedad que nos permite hacer a todos las distintas dinámicas del fenómeno para buscar distintas propuestas también porque obviamente estamos ya a parte que no nos entramos en una sola realidad y nos estamos buscando distintas opciones de solución ¿verdad? Entonces ¿qué es la visión? ¿qué es la visión que nosotros debemos de marcar como comunidad universitaria en el de los de los ¿cómo decíamos de nuestra universidad desde aquí a 10 años desde aquí a 20 años desde aquí a 15 años ¿a dónde debemos estar? la gente es un poco aquí una institución que se hacía hace muchos años en humanística en el cayer del espacio público donde yo estaba antes en la municipalidad colaborada en la universidad con la parte de administración porque nunca me es que es retirado de la universidad siempre he sido docente entonces lo pongo porque esto es una imagen esto es una idealización que se quía en la mente de las personas que en este momento estábamos soñando con que por lo menos una calle de centro se viese cambiando esto no es un cuadro que se hizo como la textura favorita es un cuadro que se vino antes de dos de antes y que nos servía para motivar a los comerciantes a los comerciantes a los comerciantes toda una campaña de nuestra fecha de comunitario porque había que convencer la comunitaria de políticos no creemos por eso que a la hora llegó el día de la encabulación y casi lo cargan en otros pero no crean que había voluntad política para encender el proyecto había que tocar muchas puertas había que hacer agregadores estratégicos había que convencer a un medio de gente y no solo a los inmanajeros que traen más gente que no harán de nosotros por supuesto otras personas entonces el día de la moración por supuesto el político se dio cuenta de que estas acciones tienen reyes pero antes todo un proceso de dos tres años que localizaba el director a través de el cobertos que eran los con se que andábamos tratando de confundir a la gente de que esto se podía hacer y no para qué lo van haciendo quién va a tratar eso de no se me hagan esos problemas y quién quiere ir al lento ya nadie quiere controlar todo lo que queríamos subir todo un día pero nosotros seríamos necios consumos necios en el sistema y eso también es algo que nos ha tocado desde acá pensar cómo quisieramos ver cambiados los edificios las habitaciones los nuevos centros que los quieran los nuevos programas arquitectónicos naturalmente seguimos topándonos con esos mismos obstáculos y actitudes que hay que ir pensando yo cuando nos hicieron el reto la ordenadora general de administración dijo que bueno va a ser más fácil fingemos el instante es más complicado el regreso el regreso a la muerte pero igual de todas la verdad como ya agarramos práctica en tres meses seguimos haciendo el mes y seguimos haciendo el mes y a ver las cosas siempre estamos proponiendo también cómo pudiéramos cambiar cómo pudiéramos tener otros escenarios pero al final la imagen que es lo que se ve está compuente de esa integrada de otros millones de que componen pero es importante marcarnos primero una imagen porque ya tenemos una imagen y nosotros empezamos a ver cómo llegamos a entrar a esta posición entonces cómo llegar a ella era lo que les comentaba entendiendo que dentro de toda esa complejidad de la vida social tenemos situaciones delitadas del gobierno de la universidad que tiene que tiene que tomarse en cuenta tenemos retos ambientales también que tenemos que tomar en cuenta no solo en cambio central no solo en el personal de Manhattan porque tiene un problema con los estacionamientos también tiene que tener un poco con la gente en la costa se mueve mucho el mundo de todo eso tenemos retos económicos que tenemos que 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 todo esto no se hace ¿verdad? con con cascaritas ¿verdad? que se necesitan recursos se necesitan estrategias que vayan de la mano ¿verdad? con con distintas opciones de financiamiento ¿verdad? porque no y todo bien que han resultado todavía no en el cuadro están ya las realidades ¿verdad? ya no es tanto tan histórico tan lindo como las imágenes que visualizamos y que filmamos en estas ilustraciones sino que aparecen ya otro tipo de sectores que van a decidir la toma de dimension en estos procesos creo que como todos nosotros tenemos que podemos concentrarnos en eventos importantes para alcanzar nuestro objetivo más importante de contribuir a la calidad de vida de la comunidad universitaria en los espacios de la universidad el eje de cultura el eje de género el eje de accesibilidad el eje de comunicación transversal de todos los trabajos de crisis el eje económico el ambiente el riesgo cada uno de estos ejes tendrá una cartera de proyectos en el caso vamos ya a elegir los nuevos proyectos señales que tenemos movilidad espacio público revalorización patrimonial territorio convivencia convivencia y seguridad fortalecimiento institucional revalorización y protegido de tecnología degradada y ya estamos trabajando en algunos de esos temas ahora que que está aquí presente estamos en el barato podemos entrarle al rollo de transporte público para tener otras opciones de movilidad y de la alcanza para tener dicho problema es la sobrecarga vehicular la sobrecarga vehicular necesita un ciclo de un paradigma personal que me llegue a tomar la decisión de ya no usar el vehículo no usar el transporte público pero para esto tengo que tener transporte público de realidad para eso tengo que tener un o de trabajar de muy de cerca con la municipalidad porque esa es la tarea de la municipalidad la educación del transporte público de cambiar al interno de nosotros tenemos un sistema que piense un sistema seguro un sistema que permita aportar a esas grandes mayorías en el recorrido del cambio otras secciones como la ciclovía también que también es un éxito la la primera parte desarrollada por la municipalidad de los demás pero está aún pendiente con esta fase interna en cuanto al espacio público necesitamos revalorizar todos los circuitos que ya vimos que la mayoría de ellos la mayoría de la comunidad universitaria utiliza estos espacios de circulación las medidas contra nacional en cuanto a la revalorización patrimonial ya logramos importante porque coordinando con el ministerio de cultura con la misma municipalidad de guatemala logramos precisamente la opresión del que se declarara patrimonio cultural de la nación en campo central esto obviamente también tuvo sus críticas pero el patrimonio no debe de ser como un candado sino debe de ser como una oportunidad de desarrollo para las unidades que gestionan patrimonio y aquí vamos y cada uno de estos componentes y cada uno de estos componentes de las proyectos específicos como ya lo se llamaba pero no me voy a a perder en ellos ahorita en este momento porque están desarrollando sino más bien quiero que reflexionemos un poco en torno a cómo hemos conseguido que eso se creó ¿verdad? y cómo lo hemos dedicado al final el objetivo general que es la calidad de vida la cual debemos definir a través de indicadores que no incluyen un cambio de riqueza y empleo ¿verdad? En el caso de una ciudad y en el caso no específicamente asiente físico arquitectónico nuestras instalaciones del programa de lo que decíamos de España la salud física y mental la educación la recuperación la pertenencia y la cohesión social si ustedes se dan cuenta que esos componentes responden a eso la devaluación patrimonial precisamente va a orientar a que nosotros tengamos de nuevo recuperado el sentido de lugar de este conjunto urbano que digo que se ha perdido también en atención a la detención de más abuelos de otros lugares por ejemplo ahora que son lugares en donde la gente ya se lo pasa y ya no se ve ni deslizada ni limitada a relacionarse ni tiene un sentido histórico en ese sentido es importante esta propuesta de revalorización patrimonial porque va a permitir fortalecer la identidad universitaria pero no solo para la comunidad sino para la sociedad en general para que la universidad vuelva a ser de nuevo un destino un punto de visita como fue hace 30 hace 40 años cuando la gente venía acá a vaciar en área de campo a aprender a necesitar bicicleta era un lugar ¿verdad? y es la crisis la crisis al modelo actual porque ¿a dónde va la gente ahora a encontrarse a pasar el tiempo libre a los centros comerciales? el espacio público tiene que entrar de lleno a hacer un equilibrio entre estos espacios ¿verdad? que son totalmente alienantes y espacios en donde nos permita realmente reconocernos discutir y debatir para recuperar el verdadero sentido político del ser humano ¿verdad? y alejarnos bastante de cómo se ha orientado la toma de decisiones entonces en el sentido pues tenemos que tomar en cuenta los especiales la política es importante tenemos un grupo considerable tenemos que atender un poco a la cuestión de géneros la decisión de la etnia sin perdernos también los enfoques políticamente correctos que se ha dado a este tema sino meterlo en su última dimensión y en su verdadera dimensión los efectos culturales eso es la inclusión también la gran desigualdad que 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 siguiente sí es un tema de reforma solidaria pero tienen que encontrar con una reforma personal de nuestros paradigmas propios estamos muy acostumbrados a relegar la responsabilidad nos hemos mal acostumbrado en estos en un pico años de democracia a que cada cuatro años nos dimos con un diversito decimos comportar y nos nos olvida después lo mismo sucede acá también nosotros tenemos que tener ya la voluntad de transitar como sociedad de una democracia representativa a una democracia participativa por supuesto que no quiere decir anarquía la representación tiene que seguir sedando tenemos que tener eso porque eso evidente en nivel de civilización en nivel de capacidad de llegar a buenos en forma sociedad tenemos que como comunidad ejecutaria estamos llamados a ser de ejemplo hacia todos los demás tenemos que tener ya esta oportunidad tenemos que darnos esa oportunidad y transitar ya a esos otros modelos democracia sin caer en la energía usando obviamente un nivel superior de eso es un pertenimiento eventual y lo queremos que nos permita encontrar esos nuevos escenarios en en cuanto al ambiente tenemos que tomar en cuenta el riesgo no lo consideramos a pesar de que los están listados de los 10 países como más vulnerables ante el riesgo ocasionado por el calentamiento global es también climático tenemos que lamentablemente usamos sistemas que no hacen el uso eficiente de la energía en los edificios hace años baños nos servizan mucha cantidad de agua debíamos tener un sistema de reumilitar el agua debíamos tener espéritas dolares para la energía eléctrica eso es importante que lo pensemos hacia nosotros como universitarios porque estamos ahorita en proceso de hacer una propuesta ley de agua por ejemplo y no podemos nosotros como universitaria hacer una propuesta ley de agua si nosotros no usamos de manera emisiente el recurso en nuestra propia casa es decir no podemos nosotros antes de tendríamos que ordenar nuestro transporte de gas antes de el transporte por el uso del recurso ¿verdad? por ejemplo no tenemos una política en la universidad del papeleo en muchas instituciones tan grandes ya no se busca papel ya todo es por pdf electrónico y dinero sin bien de ese tipo de recurso es importante que pensemos en cómo en la comunidad y nosotros estamos atendiendo el tema del ambiente y qué hoy estamos dejando y eso tiene mucho que responde en este escenario porque igual y de cara a la acreditación muchas de las agentes que acreditan las distintas carreras de la universidad dicen no están entendiendo bien el tema del ambiente entonces bueno vienen las directivas y dicen bueno hay que poner una ecología o ambiente pero se pone nada más de forma y necesitamos atender ya convencidos de que esa universidad sea y que la universidad tiene que empezar a formar a los altos recursos tomando en cuenta esos enfoques de conocimiento en el caso de la biblioteca anterior necesitamos también que la universidad nos fortaleza los programas con aspectos que nos haga más y más y más con la filosofía que ha sido obligada de todos las redes populares que no nos permiten generarnos mal para tomar las decisiones etcétera y en el caso del modelo económico que también es importante que evaluemos es importante que hagamos una gestión integral de dos segundos que tengamos entre todas la oportunidad de llegar a los acuerdos y ver que el menos realmente el nivel de civilización que pudimos llegar al andar y como universidad contribuir a reducir esta brecha de desigualdades que hay en Guatemala y y por qué no generar modelos que puedan ser aplicados en otras partes del mundo la racionalización del uso del suelo por ejemplo eso eso lo lo vivimos también acá porque no tenemos un plan de ordenamiento del campo y todos también y obviamente va a ser un proceso también va a ser un tema de reforma universitaria que se administran las unidades y las unidades académicas pensando nada más en que particulares y no generales sino de un abranco de civilidad o una institución como somos todos en la universidad por ejemplo es importante todavía desde la planificación programática enlazar el uso del presupuesto con los planes operativos y de esta manera ir reduciendo la discrecionalidad en el uso de los recursos esas ya son las realidades ya no son tanto las utopías sino son las realidades con que a diario tenemos que enfrentarnos todos nosotros tenemos una intención legítima por ver a nuestra institución realmente alcanzar esos estadios de desarrollo a donde quisiéramos llevarla y donde quisiéramos que todos formaran parte entonces esas tres realidades que son las que he concentrado en un conjunto la parte social la parte ambiental la parte económica es importante que no lo perdamos de bien es importante que entendamos que tiene no solo del aporte intelectual de cada uno de nosotros sino también de la participación de cada uno de nosotros en estos procesos entonces a continuación voy a compartir con ustedes algunos ejemplos de 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 los proyectos ya puntuales que queremos trabajar ¿verdad? con las metas ¿verdad? que queremos lograr ¿verdad? por ejemplo el componente de movilidad como les comentaba queremos intentar el proyecto de la cirugía que ya está aprobado ya está ya está aprobado por el consejo pero necesito todavía un último punto ¿verdad? esto nos va a permitir contar con tres kilómetros para que nos relacionemos no solo los jóvenes sino toda la comunidad universitaria ¿verdad? tres kilómetros para reducir este impacto diario ¿verdad? tres kilómetros para facilitar esos recursos ¿verdad? es importante que logramos ya comunicadores porque eso nos acerca ya a hacer una idea de todos los beneficios que podemos alcanzar si impulsamos este tipo de proyectos movilidad con comunicación por ejemplo ¿verdad? las personas que van a usar este servicio ¿verdad? queremos hacer una campaña grande ¿verdad? que tenga no solo el uso de acciones sino además a reducir el uso del vehículo a fortalecer con algunas políticas por ejemplo de que los estudiantes o los profesores que tienen los vehículos compartidos pudiesen tener un mejor lugar en un parqueo más cercano más cerca a sus facultades etcétera es un tipo de programa que tendrían que impulsarse para apuntalar el uso del transporte colectivo la reducción del vehículo personal y enfocarnos más hacia el beneficio de la colectividad y cómo podemos colaborar con ellos en el caso de los espacios abiertos 100.000 personas que vienen a usar esos espacios para el encuentro ¿verdad? no solo para lamentablemente las actividades o comerciales o del orden que serán en la actualidad ¿verdad? sin menos especial sin menos la importancia cultural que también tienen la vuelta de dolores para nosotros como financiadores hospitales pero lo que es lamentable es cómo hemos llegado a ver incluso grandes financiadores de gallo de grado de en un espacio climático que les pide el nombre de que han dado su sangre para que todos tengamos una mejor oportunidad de vida no puede ser que gracias a esas finanzas se vea tan degradado ¿verdad? Entonces necesitamos impulsar este tipo de acciones que queremos impulsar también tiene que contar con un circuito de espacios abiertos que estuviesen acondicionados y con equipamiento ¿verdad? para que la comunidad universitaria pudiese disponer de su tiempo libre ¿verdad? qué triste es que como sociedad la única opción que tenemos para nuestro tiempo libre es irnos a un par de cervezas que bueno pues cuando es fin de semana después de que trabajamos pero no es posible que sea nuestra única opción necesitamos tener espacios no necesariamente esos espacios tienen que ser pagados no necesariamente tienen que ser necesariamente dentro del estado o de el mercado donde terminamos espacios no solo para hacer deporte espacios para encontrarnos para poder discutir un libro para poder hablar de la realidad nacional para poder transformar esa realidad nacional necesitamos un café en donde han surgido las principales ideas que han transformado a la sociedad entonces es importante que no solo se vea acá en el ámbito de ámbito pueda resultar como un modelo en otros campos en otros operaciones de la universidad necesitamos esfuerzos abiertos para la cultura en donde puedan asistir no solo tener las actividades de la 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 en la en la de la de los centros comerciales Y después, en la realidad de las redes sociales, en el garzón en el tiempo, no solo de los más jóvenes, sino de todos nosotros, a veces, ¿verdad? Si uno tiene que ser disciplinado y decir, hoy solo voy a estar una hora en México, pero a veces un joven no va a tener el servicio. Y se está perdiendo, se está limitando, se está privando de tener esta oportunidad de competir, de hacer agilidad física, ¿verdad? Y la universidad tiene que darle también esos espacios, y esos espacios tienen que ser de calidad. Que seamos la universidad pública, la universidad total no quiere decir que nuestros espacios tengan que ser de segunda categoría. Nuestros espacios tienen que ser los mejores espacios de toda la educación pública, como lo podemos decir en esto, ¿verdad? Cuando se hizo este campus, cuando se hizo la antigua universidad, que hoy es el Musac, cuando se hizo la universidad nativo Guatemala, no se les mandó a la parte de atrás, no se les mandó a la parte menos importante, menos relevante de la ciudad. Se usaban en los lugares más importantes y tenían las edificaciones más importantes. Y lo mismo tenemos que hacer ahora, tenemos que ir también como antítesis de esta realidad, nosotros tenemos que ofrecer esos pasos públicos, abiertos, no solo para las comunidades universitarias, sino para las sociedades generales, de primera calidad. ¿Verdad? Y por eso es la importancia del componente de la regularización básica comunitaria. No solo para las comunidades universitarias, conocemos lo que estamos seleccionando, sino para que toda la sociedad reconozca de nuevo el valor patrimonial de la universidad. Y no solo el valor técnico. La técnica es sumamente importante porque es la disciplina, en este caso, en la organización del espacio, la disciplina que nos permite conmovernos en las fibras más sensibles de nuestro ser y lo que nos permite hacer más humanos a la vida. Pero no solo en la técnica, sino también por el valor histórico, por el valor cultural, por el valor político, económico que la universidad tiene para la sociedad en general. Entonces, ahí también estamos discutiendo otra serie de acciones que se van a permitir que la universidad recobre también en la parte física, digamos, esta importancia, esta relevante que tienen otras ciudades universitarias, como la ciudad de Montenegro, la UNAM en México, o la Universidad Central de Caracas, en Venezuela. Los objetivos en estas lecciones corresponden a esta estrategia que comentábamos. Las medidas de acciones son medibles en el nivel de la vida y en el tiempo, los objetivos son felicitables. Es importante que lleguemos a trabajar y lo digo también para la responsabilidad. porque aquí tratemos del BOA solo como para cumplir cómo se vivimos. Y el BOA debe ser realmente una herramienta que nos permita alcanzar y verar a esta visión que nos hemos planteado en la transformación de la educación. Entonces, ¿hacia dónde van estas nuevas tendencias? ¿O sea, dónde deberíamos que orientar en esto? Este es el nuevo campus de la Universidad de Derechos de Granada. Estoy seguro que se va a hacer así como se lo están imaginando hoy. Son espacios de representación, espacios de producción, son por tanto seguidas en serie lineales y no lineales. Son espacios que permiten los flujos, las circulaciones, los encuentros, ¿verdad? Y de mi lado, vamos a ir a dejar a las nuevas operaciones de la universidad. ¿Qué estamos presentando desde la Comunidad de la General de la Universidad? Después de hablar de tantas realidades, voy a ir corriendo ya con más sofía, para no dejarlos con tan más labor de la Universidad. ¿Vas a la derecha? No le dice a la derecha. Estos espacios, ¿verdad? las intersecciones de las capas, la arena se convierten en híbridos de los elementos de la circulación y la función pública, resultando en una maximación de la posibilidad social y la creativa interacción. Ya tenemos que ir rompiendo estas fronteras, esas barreras, esta concepción tradicional eukerianas que tenemos que ver el espacio. Tenemos que ir viendo ya la necesidad para hacer poder transformar y traducir al espacio construido lo que parece en el parrón de abajo, que es el sitio de Carlos Cardana, la posibilidad de la consciencia de personas de distintos campos académicos en instancias de reflexión, creación, de operación política que dejan a un lado las consideraciones disciplinarias y alcanzan posiciones más integrales, más enfocadas a la realidad que a la gente específica. ¿Verdad? El aula, así como la conocemos, esto ya no puede definir, tiene que ser traducido a un espacio más o menos en una imagen parecida a esta que tenemos en la clave, ¿verdad? Que algún día debiésemos despejar nosotros y que debiésemos despejar para nuestros futuros centros, centros, no solo metropolitanos sino regionales también. Es importante que vayamos ya asumiendo como punta de lanza de nuevo esa responsabilidad de ser la vanguardia en el sistema nacional de producción de conocimientos y eso se detiene desde el día de ser representado en nuestra instalación. Cuando se hizo Ciudad Universitaria no se tenía ninguna norma, se hizo al mismo tiempo que se estaba haciendo la ciudad de Brasilia, se hizo al mismo tiempo que la Universidad Universitaria de la UNAM, se hizo al mismo tiempo que la Universidad Central de Caracas. Es decir, no estábamos copiando ni teniendo ninguna norma, sino que, al contrario, se estaba imponiendo y había un vanguardia. Cuando el rector Carlos Martí se traslaba para acá, él era un muy buen amigo de Andrés Marroco que se estaba en la Universidad de la Universidad de Francia en esta época. Y entonces él vino Andrés Marroco a la humanidad y conoció el inicio del restaurante que lo hiciste intencionalismo. Entonces, ¿qué pasaba? Mandaba a los estudiantes de arquitectura de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Francia de Francia para que entendieran cómo los arquitectos de la Universidad habían interpretado sus tradiciones y las habían traducido a arquitectura contemporánea. Algo totalmente distinto a lo que sucede en la actualidad, ¿verdad? Que vamos a ver algo para algo que es un continente de viejo, un continente que está se reinventando, se vamos a ver a su nuevo alquimente. En este momento lo nuevo estaba sucediendo acá, con cabezas de los rematecos que estaban pensando en cómo intentar infectarse y cómo dejar los testimonios de viejos que estaban sucediendo a traducir ya en el espacio se han infectado. Es decir, ahora, lo que pasa es que ahora necesitamos otra aproximación como dice el texto. Ya nos tenemos que entender que las disciplinas como las conocemos actualmente van a volver a cambiar, a evolucionar a lo mejor ya no los nombres incluso en ámbien. Hace un par de años en la Universidad de Cambridge se estuvieron incluso a punto de suspender la carrera de arquitectura porque creían que ya no era necesaria para la sociedad. Tenemos que ir viendo cómo de verdad participaremos las necesidades de los referimientos que la sociedad nos impone y cómo nos adaptamos a esos referimientos si queremos seguir siendo un centro de producción de conocimiento de compartir el conocimiento de investigación de transformación de la realidad. No podemos seguir con el mismo modelo. Y ya para ir cerrando también con motivación ¿verdad? Esta es una imagen de la fecha venida antes de transformación ¿verdad? Y como ya como decía en ese momento el mundo decía no, ustedes nunca van a pasar a esos sendadores nunca se van a ir esos sendadores quiero y van a estar ahí no, no. Este es el sueño que nosotros tuvimos que es la visualización por supuesto porque el puesto ya tiene un proyecto que es decir unas hojas ¿verdad? que es parte del sueño hay que atentarlo ¿verdad? Y eso es lo que es ahora ¿verdad? Es un espacio del encuentro ¿verdad? Es un espacio ¿verdad? En donde la verdad se ha recuperado la construcción antropológica del lugar ¿verdad? Sin parcerales como Aseo Cacalá o como o como o como o como Elirra ¿verdad? Son aspectos auténticos ¿verdad? Que es el lugar donde no nos enuncie perfectos ¿verdad? Que nos hizo apartado en nuestra universidad ¿verdad? Es un espacio donde el valor de la condición humana se ha recuperado totalmente ¿verdad? Y permite realmente este encuentro y este equilibrio de la necesidad de distintas personas de distintas condiciones sociales que se encuentren también y un poco estos resentimientos estas desigualdades ¿verdad? Y obviamente sociedades que están concentradas a esta convivencia al final se convierten en una sociedad que no se ocupa y en esta idea también en este día en este piso de querer transformar y quiero invitarlos a la elección laboral de la propiedad de la que se va a hacer el próximo 9 de febrero siempre en otra colaboración muy estrecha con la oficina urbanística de la ciudad de Guatemala estamos elaborando un proyecto que se llama laboratorio post-conflict hacer ciudad y programa de vivienda positiva en Guatemala en Estados Unidos la idea de que la universidad no se incorpore a estos nuevos adultos humanos teniendo cooperaciones de extensión en cada uno de esos pasos va a permitir que la universidad tenga una presencia en esta transformación en la actualidad y también nosotros entendemos que la universidad debe responder a una lógica del desarrollo territorial y debe estar presente como un hecho fundamental de este desarrollo y en este orden de ideas hemos decidido participar en este proyecto este proyecto se dio a un concurso de 250 personas de 250 propuestas y fue seleccionado de la que se presentaba en la de 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 la y lo vamos a presentar ya a la comunidad universitaria en el próximo 9 de 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 ojalá puedan y tengan la oportunidad de ir lo dejo entonces con esta frase para la autofía está en el horizonte camina dos pasos ella camina dos pasos y el horizonte se pone bien por si no allá entonces ¿para qué sirve la autofía? dice Eduardo Guayán para eso sirve la autofía para caminar ¿verdad? muchas gracias por su atención a continuación licenciado de la entrega de un desconocimiento a nuestro invitado lo voy a leer actualmente en la dirección general de ausencia la división de el académico y el sistema de formación de funciones necesarias autor el informe de conocimiento al doctor Pablo doctor no se lo ocupa de por su disfacción en la planificación de los espacios para la educación interior actividad en el equipo de la seducía académica de la educación de la esta fechado con la fecha de hoy y la firma de nuestro director el doctor Ivana y la administración de hoy le agradecemos que hay un cosa interesante que los colegas pudieron encartarse y sin duda nos va a dar como directrices y vías para poder trabajar nuevos retos así que le agradecemos que se conozco y seguramente va a ser la primera de la 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 profesional para poder tener la cada de este espacio muchas gracias muchas gracias muchas gracias por su atención ahí aparecen dos espacios dos globos donde por favor me gustaría contar con su participación aquí solo hay como una idea para motivarlos ¿verdad? pero ahí hay espacios para alimentar para aportar para entrar a un diálogo para entrar a una institución para recibir sobre todo sus aportes sus críticas tanto para el tema de la administración en el dinero y tanto para el tema de reforma universitaria en el que está en el turco por favor esperamos su participación en estos espacios virtuales pero que necesitan también la participación y el aporte de todos nosotros muchas gracias por su asistencia allí la secretaria está entregando el río a cada uno de ustedes cuando se reciban el café y la relación que vamos a escuchar hoy sean felicitosos y como siempre que los saludo y las acompañen Feliz Día y hasta la próxima ¡Gracias!